Hola Capricornio, hoy es jueves 19 de noviembre de 2020 y te vas a mostrar como una persona verdaderamente sensible, receptiva y sumamente accesible durante este periodo y eso es algo que debes emplear para continuar construyendo el camino hacia ese futuro que tanto deseas. Tales circunstancias son verdaderamente fantásticas para tus propósitos y eso es algo que debes mantener en tu mente en todo momento y lugar donde puedas estar ahora, por el simple hecho de que te colmarán de un magnetismo natural para las personas que puedan transmitirte buenas vibras. Por ende, mostrarlas no es algo que deba apenarte o hacerte sentir incómodo o incómoda. Esto puede suceder al principio por el hecho de que tu naturaleza fuerte generalmente no es la más flexible o sociable, pero no te preocupes, la misma naturaleza de las circunstancias hará que te sientas cómodo o cómoda con ello y eso es algo verdaderamente esperanzador. De este ciclo saldrás lleno llena de nuevas amistades, contactos, descubrimientos, experiencias y muchísimo crecimiento personal. No tengas ni la menor duda de ello. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, las causas de tus mayores preocupaciones en cuestiones referidas a la salud se encuentran orientadas principalmente hacia dolencias provocadas por algún que otro accidente inoportuno. Puede que alguien te pise mientras vas en el metro o por la calle o que un completo extraño te golpee con su codo durante una celebración en la que todos se estarán emocionando y tú pases por ahí. También depende mucho del país en el que vivas, si tienes restricciones de movimiento o no. Lo importante de ello es que debes mantenerte atento o atenta a esa clase de cosas que no dependen de ti y a todo lo que pueda suceder. Esto por el hecho de que probablemente acabes padeciendo de algún malestar que puede tardar bastante tiempo en desaparecer y sus marcas en la piel no serán invisibles. Intenta mantener tu distancia de los demás siempre que puedas y todo va a salir genial. Mientras menos dolores y frustración puedas sumarle a tus días, mejor. Máxima precaución. Para el tema laboral se aproximan tiempos de maravillas en tu entorno de trabajo y eso es algo con lo que no deberás habituarte en cuanto a forma precipitada, o sea, correr, querer ir demasiado a prisa. Esto por el simple hecho de que amoldarte a esa situación implicaría que estos vienen de un tercero y en realidad todos esos cambios fantásticos se van a originar en tu propia esencia. Vamos, que no dependen de los demás, sino que dependen de ti esos cambios. Los procesos de crecimiento profesional que estarás experimentando durante este ciclo tendrán repercusiones no solo en el salario que ganes o el auto que conduzcas todos los días, sino también en la forma en cómo se dinamiza tu oficina. Los puestos de trabajo nuevos serán parte de esta ola de novedades que llegarán a tu día a día. Gratos momentos se aproximan para ti, sé fuerte y persistente siempre que sea necesario. Tu vida va a dar un giro de 180 grados gracias a ello. Para el tema económico financiero es difícil conseguir un aspecto material de la vida cotidiana que no necesite de dinero para poder llevarse a cabo correctamente. Y eso es algo que todos muy bien conocen. Pero el problema no solo se basa en términos de lo que necesitas, sino de cuánto se requiere. Durante este ciclo deberás aprender a ser mucho más cauteloso o cautelosa a la hora de hacer reuniones sociales en casa. Te has acostumbrado a ser quien prepara los grandes almuerzos y compra todo lo referente a bebidas y aperitivos, pero esto probablemente requiera de menos dinero del que en realidad estés empleando. Haz algunas cuentas y percibirás lo que podrías ahorrarte si seleccionas con más atención ingredientes y todo lo que tiene que ver con ello. Si no es tu caso, porque obviamente no cada capricorniano va a estar viviendo lo mismo, pero si puede ser que detectes que estás teniendo más gastos de los esperados o que de alguna forma las cosas puedan estarse saliendo de control. Así que máximo cuidado. Y para el tema del amor, el matrimonio fue ese punto de inflexión que marcó un antes y un después en la forma en cómo desarrollas tu vida en el caso de los que estéis casados. Pero debes recordar, y esto también para los que no estáis casados pero tenéis pareja, que no todo puede fundamentarse en el apartamento donde vives con tu pareja. El presente va a ser un periodo perfecto para que comiences a salir de nuevo con tanto tu pareja como para hacer aficiones que te encantes. Lleva a esa persona que tanto amas contigo y vivid juntos aventuras al lado el uno del otro de situaciones increíbles. Esto no solo te dará mucha más profundidad a la relación, sino que también te va a dar perspectivas de lo que debes hacer para llegar a ese futuro que tanto deseas. Todo va a depender entonces de las decisiones que comes respecto a ello y también cómo te incluye tu pareja en sus cosas también. Si estás soltero o soltera, dejaste en el aire una historia que estaba iniciándose y ahora sales con una persona distinta o puede que estés conociendo a alguien distinto. Muy pronto podrías verte envuelto o envuelta en una nueva relación, si fuese lo que deseas. Claro, depende de cada proceso, pero en general estará todo bastante equilibrado. Y en cuanto al aspecto energético, hoy tu energía anda un poquito baja. Algunas inclinaciones cósmicas relacionadas a los astros directos estarán transformando un poco tu percepción de las energías que están a tu alrededor. Esto puede provocar que te vuelvas un imán para la negatividad o el desánimo. Máxima cautela con ello y haz, sobre todo, que tu intencionalidad sea la que cuenta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el inicio de algo, siempre va a representar el final de otra cosa totalmente diferente. Y eso va a ser algo que tendrás en cuenta el día de hoy, cuando tomarás una decisión acertada para solucionar algo que es importante y vital para ti. Tu capacidad de discernimiento va a ser extraordinaria y a partir de ahí el resto será maravilloso. En negativo, ten cuidado porque estarás totalmente cerrado o cerrada a cambiar una suerte de tradición o costumbre que existe en tu hogar, aunque éste afecte de forma en cómo se desarrollen las dinámicas cotidianas. Máxima cautela con esto porque las discusiones van a estar presentes. También ten cuidado porque algo tan simple como hacer palomitas de maíz puede salirse de control en este día. Es un ejemplo. Cosas como la cocina, despistarte, dejar algo en el fuego, marcharte a otra sala y hablar por teléfono mientras hay algo en el fuego. Ten muchísimo cuidado porque podría ser un verdadero desastre. Y para el tema de los estudiantes, siéntete libre de admirar los resultados de tu arduo trabajo durante este día y descansar después de haber pasado tantas noches en vela para poder culminar ese fantástico proyecto que llevaste a cabo. Te mereces un premio por ello y lo vas a obtener porque recibirás algo increíble. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día genial, con muy buena comunicación, con una actitud verdaderamente noble, estable, directa y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día en el que os ayudáis muchísimo. Sabéis lo que queréis, cómo lo queréis, de la forma en la que lo queréis y eso es algo que se nota, que se percibe. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fascinante, sobre todo en temas de aficiones, gustos, pareceres, opiniones y demás. Vamos, que no va a haber nada en lo que estéis en contra. Bueno, siempre hay algo en lo que se puede estar en contra, pero que en general estaréis bastante bien hoy. En negativo, cuidado porque puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.